En una cacerola calienta el aceite de oliva, fríe los chiles, junto con el ajo, el jitomate, la cebolla y el camarón seco alrededor de 5 minutos. Rellena con dos tazas de agua, deja que suelte el hervor y cocina 10 minutos. Licúa la preparación anterior hasta obtener una sopa sin grumos. Sazona con sal y pimienta, agrega el resto del agua y las papas, tapa y cocina 5 minutos. Añade las zanahorias, el epazote, luego añade los camarones frescos y cocina de 5 a 10 minutos más. ¡Y listo! ¡A disfrutar de su delicioso sabor!